¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Monse Palacios. Bienvenido y bienvenida al especial Día del Niño. Cinco días, cinco videos especiales para niños y niñas. Así es que, ¡vamos a empezar! Hoy te traigo una receta de un platillo para niños que no es tan difícil. Era lo que a mí me gustaba comer de niña, que puede ser hecho por niños, supervisado siempre por un adulto. Este platillo que vamos a hacer hoy es fácil de hacer, fácil de comer, muy rico. La verdad a mí me gusta mucho. De hecho, todavía lo sigo haciendo cuando tengo flojera de hacerme algo ¡guau! Me hago esta receta que es deliciosa. Es un platillo que no es tan complejo, que es muy fácil de preparar, que es muy sencillo de comer. No se necesita cubrir algo para este platillo. Y entonces, pues sí, era lo que más gustaba comer de niña, la verdad. Y son los taquitos de salchicha. Así es que, ¡vamos a ver la receta! Para los tacos de salchicha vas a necesitar salchichas, tortillas de harina, aceite para freír, sal, ketchup y mayonesa. Y ahora vamos a prepararlos. Vamos a calentar el aceite en un sartén a fuego medio y después vamos a calentar las tortillitas en el comal. Abregamos la sal en el aceite caliente para que no se nos peguen los taquitos y para darle sabor. Ya que se calentaron las tortillas, vamos a tomar una salchicha y la vamos a envolver a hacer la taquito. Y ahora sí, con mucho cuidado, pero mucho cuidado, la vamos a poner en el aceite caliente. Esto que lo hagan los adultos. Por favor, niños, esto no lo hagan ustedes. Porque el aceite está muy caliente y se pueden quemar. Listo, ahí están mis tres taquitos. Digo, puedes hacer más, pero yo voy a hacer tres. Y ahora vamos a voltear para que se doren de todos los lados y queden perfectos. Y ahora llegó el momento de llevarlos al plato. Yo les voy a poner mayonesa, porque a mí me gusta mucho la mayonesa. Entonces le voy a poner bastante. Y después le voy a poner ketchup. También me gusta la ketchup, así es que le voy a poner bastante. Y luego puedo acompañar con papas. O la otra opción es con ensalada. Yo la prefiero más. Y ahí está. ¡Voilá! Deliciosos tacos de salchicha con ensalada. Y ahora vamos a probar lo que hicimos, porque no vale de nada si nada más doy la receta, ¿verdad? Ay, me encanta este platillo. Y lo mejor de todo esto es que le puedes poner el topping que tú quieras. Puede ser la ensalada, puede ser las papas. Puede ser que le pongas salsa, puede ser que le pongas crema y salsa. A mí me gustan así. Así los he comido toda la vida. Entonces, lo puedes acompañar de muchas maneras. Después poner mostaza, gatsu. Digo, ya la creatividad es tuya y no tiene límites. Muy bueno. Buen provecho. Que lo disfruten mucho. Y espero que este día del niño lo celebres a lo grande. Y si haces este platillo, celebra con este platillo. La verdad es que es bien sencillo. Es barato. Es fácil de hacer. Y lo puedes combinar con todo. Con ensaladas, con papitas. Pues ya viste tú como lo hice yo. Es extraordinario. Platillo para celebrar este día del niño y de la niña. Así es que prepáralo. No te vas a arrepentir. Espero que te haya gustado este video. Y si es así, dale un bonito like. No se te olvide suscribirte. Acá bajita en el botoncito rojo que dice suscribirse. Y también pícale a la campanita de notificación. Para que cada que yo suba un video, a ti, a ti. Te llegue la notificación. Y no te pierdas de ningún video mío. Te agradezco mucho por verme. Por escucharme. Y nos vemos pronto.